Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video. Hola amigos como están les habla EIVA07 y en este video les voy a enseñar a como conseguir la skin de nueva colaboración con Inter. Bueno además de una skin es un paquete completo que nos incluye a la Delta, Mochila, Pico, así que todo el mundo apoyar con un me gusta. Si no están suscritos al canal suscríbanse ahora mismo en el botón rojo de ahí abajo, es totalmente gratis, solo por hoy y pasemos con el video. Y continuando con como podremos conseguir este paquete porque es el paquete completo que están viendo justo en su pantalla, nos incluye a Mochila, nos incluye a Skin, Pico y a la Delta. Primero tengo que aclarar dos cosas, hay una buena noticia y una mala noticia. La buena es que si obviamente la vamos a poder conseguir gratis, es totalmente real, pero la mala es que debemos cumplir ciertos requisitos. Así que si quieren saber si cumplen los requisitos pues quédense hasta el final de este video, vamos allá. Y aquí en sus pantallas se están viendo el primer requisito que es tener cualquiera de estos procesadores de la lista. Obviamente son procesadores Intel, ahí ustedes pueden pausar y ver si tienen su procesador, pero lo único malo es que no es solo tener ese procesador, sino haberlo comprado entre el 2 de noviembre, es decir hace dos semanas, hasta el 28 de febrero del 2021. Es decir, todavía tendremos unas semanas para comprar el procesador y aprovechar esta oferta entre comillas. Y si ustedes tienen uno de estos procesadores, pero los compraron antes del 2 de noviembre, lamentablemente no vamos a poder conseguir la skin. Bueno, si ustedes quieren intentenlo, pero se supone que si lo compramos antes del 2 de noviembre no vamos a poder conseguir la skin ni el paquete. Entonces es lo malo crack, tendríamos que ser de PC, ya que ni Nintendo, ni Play, ni Xbox nos va a servir para conseguir esta oferta. Y además de ser de PC, tener un procesador Intel que hayamos comprado hace muy poco. Realmente yo por ejemplo tengo un procesador AMD, así que ni siquiera es de los procesadores que se encuentran aquí. Y además lo compré hace unos años, así que por ninguna parte voy a poder conseguir este paquete gratis. Entonces como no tengo el procesador, no les puedo enseñar exactamente qué es lo que tienen que hacer para conseguir la skin. Pero primero vamos a enseñarle por encima. Primero tenemos que ir al link que se los voy a dejar en la descripción y nos va a salir algo como esto. Lo primero que nos piden es ir a esta página, simplemente arrastramos aquí y nos podemos ir sin ningún tipo de problema a esta página. No se preocupen si tarda en cargar ya que está colapsada porque mucha gente está intentando entrar. Ahora lo que tenemos que hacer es iniciar sesión si tenemos una cuenta de Intel, que no lo creo. Pero bueno, si no, simplemente nos creamos una cuenta aquí y luego que nos hayamos creado la cuenta o iniciado sección. Fíjense que aquí nos dicen que debemos activar nuestra cuenta, es decir, nos van a mandar un correo. Lo revisamos y le damos clic al correo, copiamos el código donde nos piden. Luego iniciamos sección cuando ya tengamos la cuenta activada y finalmente lo que tenemos que hacer es clic en validar oferta. Nos va a salir una opción de validar oferta y tenemos que seguir todas las instrucciones para que pueda esta página confirmar que tenemos un CPU de los que están en la lista aquí. Simplemente descargamos un programa y ese programa va a estar escaneando si tenemos el CPU o si no lo tenemos. Aceptamos los términos de condiciones típicos y completamos una breve encuesta como nos dice por aquí. Y ya finalmente simplemente selecciona y descarga los productos de software disponible. Creo que eso es una opción opcional o simplemente ahí nos van a decir. De esta forma estaremos consiguiendo esta skin y de esta forma estaremos consiguiendo la skin totalmente gratis con su mochila a la delta pico y mucho más. Como les dije, esta es la lista de procesadores. Ahí la pueden ver nuevamente. Si lo compraron luego del 2 de noviembre, pues aprovechen que les van a dar la skin sí o sí. Pero si lo compraron, si tienen un procesador de alguno de esta lista y lo compraron antes del 2 de noviembre, pues les recomiendo que lo intenten. No pierden nada y puede que les den la skin. Realmente creo que no se las van a dar, pero puede que se las den. Les recomiendo intentarlo. Y listo chicos, esto ha sido todo. Recuerden apoyarme con un me gusta, suscribirse al canal y disculpen que no pueden enseñarles todo el proceso porque no, como les dije, no tengo el procesador Intel. Pero bueno, recuerden apoyarme con un me gusta, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao.